Yo no merecí que ahora no me desdó ¿Qué es lo que pasó? El baño Ven, ven, ven a los sueldos ven Ven a ver, ven, ven, ven a lo barrio a ti Ven a ver, ven, ven a los sueldos ven Ven a ver, ven, ven a los sueldos ven ¡Ahhh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¡Españó! ¡Ven, ven, ven a los sueños ven! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!